A continuación pasaremos a la segunda iniciativa con el video de el uso de enemigos naturales para el control biológico de plagas en el cultivo de caña de azúcar del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales CAED y su presentación estará a cargo del señor Pedro Luis Cortegaza, gerente de investigación y desarrollo. CAED es una empresa comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente. Como tal, ha impulsado la reproducción y uso de enemigos naturales para el control de las principales plagas que afectan el cultivo de la caña de azúcar. Este cambio en el modelo de gestión ha propiciado una reducción significativa en el uso de insecticidas químicos, agua y combustibles. A la par ha beneficiado la producción de azúcar. La inclusión de nuestra iniciativa en el segundo catálogo de prácticas prometedoras del CONEP nos llena de orgullo y nos motiva a seguir buscando alternativas tecnológicas y soluciones que contribuyan al logro de las ODS en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Buenas tardes. En primer lugar, quiero también agradecer al CONEP y al PNUD por haber incluido nuestra iniciativa dentro del segundo catálogo de prácticas prometedoras en el 2021. También por la invitación a participar en este webinar para mostrar nuestros resultados. Como bien se mencionó, nuestra iniciativa se titula Uso de enemigos naturales para el control de plagas de la caña de azúcar en el consorcio azucarero de empresas industriales CAE. CAE es una empresa agroindustrial que tiene un área cultivada en caña de azúcar de 35.869 hectáreas con impacto en 12 municipios de las provincias San Pedro de Macorís, Ato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo del Seibo, San Cristóbal y Guaní. Su centro de operaciones industriales es el ingenio Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís y cuenta con 3.500 colaboradores fijos y unos 5.500 incluyendo los que elaboran durante el periodo de záfrica. Es una empresa que ha roto su propio récord de producción cuatro veces en los últimos cinco años y prácticamente ha triplicado la producción de azúcar en la última década. Cuenta con certificaciones en gestión de la calidad, ISO 9.001. Gestión medioambiental, ISO 14.001. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45.001. Es la primera empresa certificada en República Dominicana y la región del Caribe por Bonsucro y Proterra, que son dos certificaciones muy reconocidas a nivel internacional y que están enfocadas sobre todo a la sostenibilidad, el bienestar social y la preservación del medioambiente. En nuestra empresa, la principal plaga que afecta el cultivo de la caña de azúcar es el barrenador de los tallos que atrae a Zacaralis. Este es un gusano que hace perforaciones, cavidades, por donde entran hacia el interior del tallo hongos y algunos insectos que dañan la calidad interna y el contenido de Zacarosa dentro del tallo. Se ha calculado que en una tonelada de caña es posible perder hasta 0.50 kilogramos de azúcar por cada 1% de índice de infestación de la plaga. También en la empresa pues tenemos algunas plagas secundarias como el gusano cobollero, falso medidor y calisto de la caña. A diferencia del barrenador de la caña de azúcar, estas plagas afectan el follaje del cultivo y por esta vía es que pues provocan daños de importancia a la agroindustria. En esencia nuestra iniciativa radica en la sustitución de los insecticidas químicos tradicionales por controladores biológicos que no son más que enemigos naturales identificados en las plantaciones y que nosotros somos capaces de reproducir bajo condiciones artificiales en nuestro laboratorio. Actualmente estamos produciendo el parasitoide tetrastico hoguardi que no solo nos ha permitido disminuir, mejorar la sanidad de nuestras plantaciones en cuanto al barrenador de la caña de azúcar, sino también en cuanto a las plagas secundarias. En investigaciones que hemos desarrollado en campo hemos observado que solo en los primeros 15 días después de la liberación de este parasitoide es posible realizar el control de al menos el 58% de las larvas de la plaga presentes en el campo. Estamos usando alrededor de 12.000, 15.000 adultos por hectárea para lograr este control. Nosotros a nivel de compañía hemos pasado de tener 4.67% de índice de infestación de la plaga a menos de 2%, que es un valor de referencia mundial. También estamos haciendo producciones de nematodos benéficos, en este caso heteroractitis bacteriofora, un nematodo que utilizamos para el control de insectos del suelo, muy efectivo. Hemos desarrollado investigaciones también donde hemos encontrado que entre 15 y 30 días después de las aplicaciones en el campo, hemos logrado controlar algunas plagas importantes del suelo como la gallina ciega, que es también una plaga muy agresiva en otros cultivos, además de la caña de azúcar. En relación con los impactos que hemos tenido, muchos de ellos tienen relación, están asociados a algunas de las ODS, en este caso la 2, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, industria, innovación e infraestructura y producción y consumo responsable. Fundamentalmente los principales impactos han sido reducción del uso de insecticidas químicos en el 95.7% del área cultivada. Aumento de la producción de azúcar en el 0.51% es el valor que hemos logrado de incremento anual. También por el bajo uso que tenemos de insecticidas químicos, hemos reducido el consumo de agua por este concepto. También hemos logrado una reducción en los residuos plásticos por el menor uso de los insecticidas químicos que vienen en envases plásticos. Al manejar menos insecticidas químicos, también hemos logrado impactar este indicador. Se ha logrado una reducción de las emisiones de dióxido de carbono por el menor uso de la maquinaria, ya que no hacemos prácticamente aplicaciones en el campo, sino que el propio parasitoide como vuela es capaz de moverse por sí solo por dentro de los campos y de esa manera ejercer el control. Y este proyecto también ha servido como fuente de empleo para jóvenes de las comunidades cercanas a la empresa, sobre todo mujeres que han comenzado alguna de ellas su carrera profesional y técnica dentro de nuestros laboratorios asociados a la actividad científica de la empresa. Esta iniciativa también fue reconocida el año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente en la categoría materiales como premio a la excelencia en producción más limpia. Nuestra empresa, de igual manera, ha desarrollado otros proyectos, otras iniciativas, muy alineadas a los ODS y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible. En estos momentos, nuestra empresa es el mayor productor de abono orgánico del país, transforma grandes cantidades de residuos del proceso agroindustrial y es capaz de producir anualmente unos 35.000 toneladas de compost que se reutilizan, se disponen en nuestras plantaciones y por esta vía no solo estamos beneficiando la producción, sino también el suelo. Hemos logrado realizar acciones para el control de emisiones atmosféricas. Nosotros hemos aumentado el área cosechada en verde, usamos 100% de energía renovable, en este caso bagazo. Hemos instalado un precipitador electrostático para reducir las emisiones de partículas gruesas. También una torre de enfriamiento que ha permitido reutilizar el agua del proceso, evitando la toma de agua del río Iguamo. Hemos sembrado 40 millones de árboles que hoy sirven como fuente de biomasa para producir energía limpia. Esto es todo lo que teníamos para ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a Pedro Luis por esta valiosa presentación que definitivamente muestra ese gran rendimiento en la producción del azúcar y por supuesto el impacto en el tema del medio ambiente y los ODS. Así que muchas gracias por esta presentación. Tengo otra pregunta aquí para Kaey y la voy a leer. Dice, ¿han evaluado el impacto de esta práctica de introducción de este parásito sobre los equilibrios ecológicos de las parcenas? Bueno, sí, hemos evaluado. Nosotros no hacemos una introducción de una especie. Sencillamente lo que hacemos es utilizar un enemigo natural que se encuentra en las plantaciones. Lo extraemos y lo que hacemos es reproducirlo de manera artificial. Aumentamos las poblaciones de este controlador en el campo y eso nos favorece para bajar las concentraciones, el nivel de disidencia de las plagas. Es decir, no hacemos una introducción, sino aumentamos las poblaciones ya de esas especies que son naturales y están de manera específica en las plantaciones cañeras. También la afectación que estas o estas especies de controladores provocan son específicas hacia las plagas que estamos tratando de controlar. No hemos visto afectaciones a otras especies. ¡Muy bien! Muchas gracias Pedro y Luis. ¡Gracias!